Ok, nos encontramos en el campo de tiro, las mesas. Estamos con el instructor Francisco Orozco. Nos va a dar una pequeña capacitación de nivel 2. Si una funda no me permite que la primera tensión de empuñar mi arma salga de manera correcta, esa funda no me sirve. Tiro ha ido evolucionando. ¿Qué nos enseñaban antes? ¡Pam, pam, pam! Cambio de cargador. Reduce silueta. ¡Pam, pam, pam! Ahora ya no es así. Ahora ya es. Hola, yo soy Miguel de Armas M.I.S. y el de hoy me encuentro en las oficinas de CAPSE. CAPSE es una empresa legalmente constituida que se encarga de la capacitación de civiles legalmente armados y la formación de profesionales en seguridad. Son expertos en dar clases de tiro, cursos de tiro, tanto defensivo, para protección del domicilio, para protección de terceros, tiro deportivo. Y no solo eso, tienen un currículum impresionante que la verdad es que me ha dejado anonadado. Mi nombre es Francisco Rosco, soy el director general de CAPSE, capacitación y asesoría en protección, que contamos con todos los permisos que nos expide la ley para ejercer nuestra profesión, que es la capacitación y asesoría. Yo soy José Benjamín Rojas Ugalde, me conocen como el jefe Ugalde. Soy el director general del Centro de Evaluación CAPSE. Ambos formamos parte de nuestras Fuerzas Armadas durante más de 35 años. Formamos parte de cuerpos prestigiosos en las Fuerzas Armadas y a partir de eso nos hemos ido capacitando, hemos ido perfeccionando todos nuestros conocimientos, tanto en seguridad como en la rama deportiva y en la rama de uso de armas en forma segura y del perfeccionamiento también de la efectividad de los disparos que hacen tanto los agentes protectores como los ciudadanos legalmente armados. En CAPSE también nos dedicamos a impartir diferentes cursos, todos encaminados a la seguridad. Tenemos cursos de formación de profesionales en seguridad, en protección ejecutiva, tenemos cursos de conducción, cursos de tiro, diseñamos un programa de cinco niveles básicos de tiro en donde venimos enseñándoles a las personas legalmente armadas o que así lo deseen en un futuro poder tener un arma de manera legal en sus casas para protección y seguridad en sus domicilios. Enseñamos desde ceros a utilizar de manera segura y correcta un arma de fuego, entre otros muchos cursos. Somos formadores de tiradores deportivos de tiro práctico. Nos llevamos desde los conocimientos básicos hasta una forma en que ya puedan competir. De hecho, somos tiradores de dos disciplinas de tiro práctico. Somos tiradores, jueces y diseñadores de canchas de IPS, del deporte conocido como IPSC y del deporte conocido como IDPA. Tenemos ya prácticas en estos deportes en forma internacional. Ya hemos representado a nuestro país en otros en competencias de nivel 3. Además de que hemos tenido la oportunidad de irnos a capacitar a otros países en temas de tiro defensivo, tiro deportivo y protección a personas principalmente. El día de hoy me van a impartir un curso de arma, desarme y limpieza de armas. Y el día de mañana me van a dar un curso de tiro para principiantes. Híjole, esto va a estar muy interesante. Creo que esta oportunidad sale pocas veces en la vida. Ok, mis manos, tenemos la Glock 25 en calibre 3.80. Y es que en este curso de arma, desarme y limpieza de armas, no solo se vio arma, desarme y limpieza de armas. Créanme que vimos muchísimas más cosas. Y bueno, esta clase la tomamos el equipo entero de armas MIS. Antes de empezar con el tema de arma, desarme y limpieza de armamento, nos dieron una explicación bastante amplia sobre la manipulación segura de un arma. Ejemplos de esto son las cuatro normas universales para la manipulación segura de las mismas. La primera de ellas, considerar todas las armas cargadas y abastecidas hasta que se compruebe lo contrario. No dirigir el cañón hacia lo que no se quiera destruir. Y eso incluye nuestro propio cuerpo. Observar nuestro blanco y lo que hay detrás de él, para evitar una destrucción que no se desea. Mantener el dedo fuera del disparador. Si nosotros mantenemos el dedo fuera del disparador, no importa si nuestra arma está cargada o abastecida, el control es absoluto sobre nuestra pistola. Vamos a introducir el dedo hasta que hayamos adquirido nuestro blanco. Estemos seguros de que vamos a disparar. En ese momento introducimos y hacemos la acción del dedo sobre el disparador. Una vez terminado, sacamos nuestro dedo y tenemos nuestra arma en control nuevamente. Después de eso nos prestaron varias armas de fuego reales para aprender a cómo desarmarlas, armarlas y hacerles su correcto mantenimiento. Más tarde nos hablaron sobre el vasto mundo de las armas de fuego y las ramificaciones infinitas que esta conlleva. Desde explicarnos qué aditamentos funcionan y cuáles no. Si una funda no me permite que en la primera intención de empuñar mi arma salga de manera correcta, esa funda no me sirve. Temas de legalidad, legítima defensa, qué calibres son permitidos y cuáles son exclusivos de las Fuerzas Armadas, nomenclaturas, calibres, los diferentes grupos a los que pertenecen las armas, qué tipos de armas nos recomiendan ellos para diferentes actividades, mitos y creencias que te dicen tus tíos o tu papá respecto a las armas de fuego que son totalmente falsas. Todo el trabajo de ingeniería que hicieron para soportar 15 cartuchos, este cargador dice aquí, 15. ¿Se imaginan toda esa tecnología que desarrollaron para calcular que quepan 15 cartuchos? Para que llegue un imbécil y les diga, no le metan 15, métanle en 10. Los diferentes tipos de tiro y deportes que se pueden realizar con armas de fuego, las diferentes formas de disparar un arma de fuego bajo diferentes circunstancias y cómo realizar nuestros trámites de forma legal para adquirir nuestros aparatos de fuego ante la de campo y en qué modalidad ellos nos recomiendan registrarlos. Al otro día nos levantamos a las 7 de la mañana y manejamos hasta el campo de tiro que nos indicaron. En este caso venimos al campo de tiro Las Mesas. Ok, nos encontramos en el campo de tiro Las Mesas, estamos con el instructor Francisco Orozco, nos va a dar una pequeña capacitación de nivel 2. Una vez que llegó el grupo completo nos empezaron a dar las indicaciones y cómo se iba a desarrollar este curso. El grupo de los que fuimos a tomar este curso estaba constituido por diversos grupos de personas, desde militares, policías, escoltas e incluso civiles que solo les gusta este tipo de experiencias, o que querían aprender a utilizar un arma de forma correcta para la defensa personal. En este caso en específico nos dividieron en dos grupos, entre los de capacitación de nivel 1, que es el curso más básico que ofrecen, y los de capacitación de nivel 2, que ya contamos con cierta experiencia disparando. No sin antes recordarnos a todos los presentes las medidas de seguridad básicas para manipular un arma de fuego. Si yo levanto mi arma es porque tengo la intención de destruir a esa persona o al menos reducirla. Si yo me desplazo con el dedo en el disparador y me caigo, ¿qué creen que pase? Se me puede ir un disparo, ¿sí o no? Más bien es lo más seguro, se me va a ir un disparo. ¿Por qué? Porque voy a tender a apretarme. Yo tengo una teoría de que los delincuentes que te roban en la calle no son homicidas, son rateros, son ladrones, pero ¿qué pasa? Como ellos no han venido a tomar este curso, ¿cómo andan cuando andan robando? Andan nerviosos, andan tensos, alojados, alojados, ¿qué hacen? Llevan el dedo en el disparador, así es. ¿Y qué hacen? Cuando sienten una alteración, se aprietan, y es cuando se les van los disparos. Limpia, ¿sí? Un arma desabastecida, sin cartucho en la recámara. Se los muestro a todos para que sepan que vamos a trabajar con un arma segura. Les voy a pedirle a favor que no hagamos nada, que no se les indique. Porque estamos parados ahorita en uno de los lugares más peligrosos del mundo, que es destruido la negligencia de cualquier arma de fuego en la mano, puede resultar en un accidente. Nos enseñaron cómo pasar el arma de forma segura y cómo evitar cualquier tipo de accidente con las mismas. Antes de empezar a disparar, el instructor quería ver cuáles eran nuestras habilidades y conocimientos previos con un arma de fuego. Vamos a hacer nueve cartuchos, vamos a utilizar nueve cartuchos ahorita, porque sí me interesa ver qué habilidades tienen. Al principio empezamos con tiro deportivo, pero después nos fuimos desplazando un poco más al tiro práctico. Y nos explicaba las diferentes formas en las que se puede disparar para defensa personal y cómo ha ido evolucionando el tiro. Ya que como saben, no solo existe una técnica o una forma correcta de disparar, ya que el deporte va evolucionando y también los tiradores que lo practican. Tiro ha ido evolucionando. ¿Qué nos enseñaban antes? Pam, pam, pam. Cambio de cargador. Reduce silueta. Pam, pam, pam. Ahora ya no es así. Ahora ya es. Pam, 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 pam. Me sigo moviendo. Pam, pam, me trabó la pistola. Me sigo moviendo. Pam, 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 pam. Después de una instrucción bastante clara, nos empezaron a enseñar a disparar en movimiento. Ya sea con dos manos, una mano o incluso tu mano no dominante. Este ejercicio trata sobre disparar el arma con una sola mano, pero con la mano que no es dominante. Ya que en un combate no sabes si vas a poder utilizar tu mano dominante o estará inhabilitada por algún motivo. Para esto nos enseñaron de forma individual cómo disparar con cada una de nuestras manos y cómo pasar el arma correctamente, ya que aunque pasar un arma de una mano a otra parece bastante lógico, créeme que tiene su grado de complejidad hacerlo bien. Este otro ejercicio trataba sobre ir caminando normalmente y sacar el arma en caso de una emergencia, tanto desplazándote hacia adelante como desplazándote hacia atrás. Cabe destacar que en todos estos ejercicios había cambio de cargador, por lo que teníamos tres cargadores con nosotros y teníamos que cambiarlos a la par que nos movíamos, ya que si nos deteníamos el instructor nos regañaba con justa razón. Este último ejercicio mezclaba todo lo que aprendimos en este seminario. Y lo que teníamos que hacer era un cuadrado mientras caminábamos, disparábamos y cambiábamos cargadores. Pero como estuve grabando todo este rato no presté atención a cómo tenía que caminar y terminé haciendo estos movimientos raros con los pies. Aquí está el ejemplo de Saulo de cómo se desplazó correctamente pero en un punto se quedó detenido para cambiar el cargador y obviamente le llamaron la atención. Síguete moviendo, síguete moviendo. Acabamos la práctica de tiro, la verdad es que quedé impresionado. Aquí voy a pecar de soberbia, he utilizado armas anteriormente, obviamente siempre hay mucho que aprender y vaya, o sea me he quedado anonadado. ¿Cómo no lo voy a hacer con tremendo currículum que ellos tienen? Oigan, quedé encantado, aprendí cosas que nunca había aprendido, me corrigieron muchas otras, a Filip lo corrigieron mucho. Van a salir todos los regaños al Filip. Pero la verdad es que quedé impresionado. Esto no es pagado, no nos dieron dinero, no nada. ¿Quieres aprender a disparar? De verdad, de verdad, de verdad, con los mejores instructores que puedes tener en México. De verdad les recomiendo muchísimo CAPSE. Ya hemos tenido otros instructores, ya hemos ido a clubes de tiro. Ninguno ha sido malo, pero no manches, no nada que ver. O sea, esto está a otro nivel. Entonces, háganse un favor, métanse a su sitio web, no creo que haya mejor sitio en donde se puedan capacitar. ¿Cómo me vio ese señor Francisco? Pues mira, bastante bien, tenías conocimientos. Sin embargo, como bien lo mencionas, siempre hay oportunidad de crecer, de detectar esas áreas de oportunidad en las que podamos trabajar, corregirte para hacerte un mejor tirador. Muchas gracias. ¿Cree que estamos listos para el nivel 3 o más práctica? No, definitivamente ya están listos para el nivel 3. Sin embargo, pues entre más práctica tengamos, es mejor. Pues recordemos que el tiro es un tema de habilidades, que entre más practiquemos, más habilidades vamos a desarrollar y vamos a ser mejores tiradores. Muchísimas gracias. Lo que vieron hoy es el nivel 2 de 5. Este es lo segundo más básico que enseñan. 10 de 10. Aquí hubo escoltas, hubo exmilitares, expolicías y también quedaron impresionados. Hay gente que se vino a capacitar, que se capacitó en otros países y vino a este curso y dijo, wey, no manches, o sea, nada que ver. Entonces, de verdad le agradecemos muchísimo la oportunidad. Y para todos aquellos que les interesa el curso, ¿dónde lo pueden encontrar? Nos pueden encontrar en nuestra página web www.capce.org o en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Instagram, arroba capce.org. Les aconsejo de verdad que le echen un ojo. La verdad es que los precios se me hicieron súper accesibles. Y sin nada más que agregar, que pinche frío se quiera. Y sin nada más que agregar, nos vemos pronto.